El siguiente segmento es patrocinado por Sombreros y Tejanas, La Herradura, de Izmiquilpan Hidalgo. Gran Jaripeo Ranchero, en Arborrande, municipio de Vizquehuala de Juárez, Hidalgo, en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esto es el Blog del Vaquero. ¡Comenzamos! En Arborrande, Hidalgo, llegaron dos grandes ganaderías, Rancho el Susto y Rancho las Golondrinas, presentando a sus mejores ejemplares. Para hacerles los honores, llegó la palomilla Los Intrépidos de Tula, donde cabe resaltar la participación del muelo de Tula, montando al polvo fino. Ejemplar perteneciente a Rancho el Susto. Cae mencionada en este jaripeo que la suerte me sonrió, ya que en una rifa me gané unos botines. Sin decir más, disfrutemos del siguiente material. Voy a pedir a toda la gente que porte una gorra, que porte un sombrero. Por señal de respeto se les cubra la cabeza. Para escuchar la oración del cliente que tiene hoy, se la quiero dedicar a un hombre. Que tiene unos descansos días que lo despedimos a mi copa con soña de Tula. Hasta el cielo, mi copa con soña, la oración del cliente. Señor, ya estoy aquí de rodillas acordándome de Ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en Ti. Hoy, en esta tierra bendita de Dios, árbol grande y largo, la hora se ha llegado. Necesito Tu fuerza y Tu bendición. Tú me has hecho jinete, tal vez ganadero, caporal, mayazo o locutor, y así me has hecho feliz. Señor Dios, cuando un toro me castigue, me veas perdido y no haya ninguna salvación. Dame Tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, hoy en esta tarde, solo vine por unas cuantas monedas. Te remino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de Tus ojos ilumine por siempre mi alma y mi humilde corazón. Señor Dios, cuando Tú lo decidas y nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Allá, donde el agua es más transparente que el cristal, donde no hay porrazos, solo hay gloria y salvación. Ese día, Señor, yo tocaré a Tu puerta, Tú me abrirás, me mirarás y me dirás, pasa, pasa, hijo mío, que estaba yo esperando. Todo aquel que se acerque a mí es bien recibido en mi reino. Amén, amén. Que venga el aplauso, que venga el sol, que venga la música. Arranchamos con el caribeo. Allá, el estado de fuerza que viene, que viene el reto, ahí está. El reto de la maquera, siga lo que se ha hecho. Amén. El estado de fuerza que viene, que viene el reto de la maquera, vamos a ver lo que se ha hecho. Ultimando de mayo, cerrando el centro del espacio. E le questionarle de la oportunidad para que en este momento, el hombre le pueda abarcar. La escuela de gancha, a la altura del prestado, a la altura del costillar, al buen distinto Espíritu Moreno, vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. ¡Fuera! 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 el hombre que va a soltar el lazo caballero vamos a ver, he visto el señor escobar, he visto el señor payaso no hay mañana muchacho, le subimos un poquito al conecido ingeniero vamos a ver, a aquel hombre, le sacuda el terreno a aquel hombre, va a haber decidido y ahí va el hombre que está a punto de defenderle la mano del libro y ya tiene que ver, esto es el nuevo soy de forma, está consciente vamos a ver, si yo se llama el atrapazueglo, te rezo el surco vamos a ver, vamos a ver, que va a durar al cielo con el temen de pasar su portación con los dos nuestro preparado, listo, el señor escorcero nuestro señor caballero va a empezar la guerra, va a empezar la batalla ¡Vamos, listo! ¡Vamos a ver el sentimiento! ¡Sincomendato pequeños! ¡Vamos a ver el sentimiento! 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 ¡Vamos, listo, 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 list Es Fakki de Tepechi del Río, es todo se llama Cimalones, es de rancho las volutrinas, así seguimos avanzando, con el rey de ranchero, si pasamos llamada, mucho, las volutrinas, el hombre se llama Fakki, Fakki de Tepechi, listo el señor portero, listo el señor cabecero, ahora aquí, van a volar las puertas, van a volar los perritos, se va a cifrar la tierra, listo el señor portero, listo el señor cabecero. Vamos a ver. y le van a plegar la oración que se comienza a los actos de su negocio y que le salita la monta, regalele el aplauso, regalele el aplauso a este hombre independiente que sea el resultado listo y preparado, si señor, vamos a ver, no hay mañana, no hay mañana tiene que ser el servicio y en la apuesta, un año señor, hace que el estilo delito y el señor presidente va el hombre que la valla, el hombre que se cuenta, el hombre que la esquina el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta, el hombre que se cuenta y el marido para que no se nota no se pregunta actuación no se dice que no se quede continuamos de mal pero no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!